Este es un buen lugar para que un terrorista muera Malditos Bueno, para ser un estudiante no lo hiciste mal Como cabía de esperarte a alguien de Britania Sin embargo, tu futuro termina aquí ¡No lo mates! Ellos la quieren viva Bueno, esto es lo que diremos Nosotros, la unidad personal de su majestad Encontramos la base de los terroristas Y la destruimos Sin embargo, los reyes ya habían sido ejecutados ¿Qué te parece, estudiante? ¿Pero qué demonios está ocurriendo? Primero su saco Y luego esta chica ¿Acaso yo también voy a morir? Sin haber... Logrado nada Tan rápido Nanali No quieres que termine así, ¿verdad? ¿Pero qué? Veo que tienes una razón para vivir ¿Eres esa chica? ¡Imposible! Si obtienes poder ¿Serás capaz de sobrevivir? Te propongo un trato Te daré poder Pero a cambio tendrás que cumplirme un deseo Si aceptas el trato Vivirás como un humano Pero serás diferente al resto Un destino diferente Un tiempo diferente Una vida diferente El poder de los reyes te aislará Si estás preparado para eso La conexión Ragnarok ¿Acaso la leyenda Ha comenzado nuevamente? Muy bien De acuerdo ¡Acepto el trato! Dime ¿Cómo deberían vivir los británicos que odian a Britania? ¿Eres un idealista? ¿Qué pasa? ¿Acaso no van a disparar? Solo soy un estudiante ¿O acaso ya se dieron cuenta De que los que estén dispuestos a matar También tienen que estar dispuestos a morir? ¿Qué es eso? Lulúch mi británica les ordena Todos ustedes ¡Muéran! ¡Sí, su majestad! He estado mintiendo constantemente desde aquel día Viviendo una mentira Mi nombre es una mentira Todo es una mentira Detesto este mundo que se niega a cambiar Tantas mentiras me quitan la esperanza Y me dejan inmóvil Sin embargo lo he conseguido Poder Así que ahora Esa verdad Esa verdad que creí que iba a cambiar Toda mi realidad Estuvo siempre esperando dentro de mí No puedo esconder tanto dolor Intento encontrar la solución ¿Qué hago? Me encuentro pensando en esos...